Buenos días, queridos hermanos. Iniciamos nuestra jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buen Dios, Señor mío y Dios mío. Me gusta este encuentro de la mañana. Me gusta conversar contigo, contarte mis cosas, pero también me gusta escucharte, que le hables a mi corazón. Es allí donde debo escucharte, porque hay cosas que se escapan de los límites humanos. Tú me llevas a lugares tranquilos, apacibles, donde abunda tu gracia, la que me ayuda para reponer mis fuerzas físicas. Mi corazón está lleno de motivación. Gracias por darme un lugar a tu lado y poder verte en el camino que recorro junto a ti. Te amo y quiero aprender a amarte de la mejor manera posible. Gracias, Señor, por la esperanza, por recordarme que, si me lo propongo, puedo alcanzarlo todo con tu gracia. No quiero más nada fuera de ti. Solo quiero tenerte conmigo y vencer todas las luchas que vengan en adelante. Bendito seas, Señor, por siempre. Quédate a mi lado. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendito día viernes con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador.